Los de afuera no son de palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Chirriote! ¡Chirriote! Le empujó el Puma y tenían que tocar rápido, te lo dije. Vamos a ver si el chequeo vale o no, pero para mí estaba en posición lícita. ¡Chirriote! ¡Chirriote! Empuja y adelante el score. ¡Nacional 1! ¡Carrito 0! Sí, y era lo que tenía que hacer el equipo de Nacional. Transiciones rápidas, verticalidad. Era lo que mejor le había salido al conjunto tricolor. Se mandó Cándido, que era de los mejores del partido y que era el más claro, quizás, con la pelota en ataque del equipo de Nacional. Lo lanzó a Castro. El tándem que estaba funcionando de maravillas en los primeros minutos de partido. Y Chirriote, que siempre está ahí por el medio. Desde nuestra perspectiva, la pelota y la posición de Chirriote parecía dudosa. Por eso lo está revisando el VAR. Pero por ahora, gana Nacional. Al término de la primera parte, Nacional 1. ¡Carrito 0! Viene para Bruno Jiménez, la tiene el equipo de Cerrito. Intentan invadir una jugada por el sector izquierdo. Avanza con la pelota ahora Franco Martínez. Franco Martínez, que hace un paso en profundidad. Lo sale muy bien. Qué bien que está el sector derecho de Nacional, eh. Avanza con la pelota. Mirá qué pelota viene para Fahundes. Si la cruza para Ramínez es gol. Ramínez es gol. Es gol, 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 es gol. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Juan Ignacio Ramínez. ¿Por qué pasa el Fahundes? Le decía. Andaba bien el sector derecho. Encadado por la derecha. Se lo dio a Fahundes. Fahundes con los ojos bien abiertos. Se la pasó el colo. Juan Ignacio Ramínez. Que convierte. Rompe la galleta. Nacional 2. Cerrito 0-1. Sí, y de contra. Y porque Cerrito estaba buscando el empate, Yendo arriba, haciendo cambios ofensivos Nacional pagó con lo que mejor le salió en este partido Verticalidad, otra vez por el sector derecho Lo dijiste vos Gustavo, estaba bien tanto Leandro Lozano como el Pumita Rodríguez Los dos participaron, la pelota fue larga El que llegó fue Fagundes, lo vio solito por el medio Entrar al Colo Ramírez que definió y ahora sí Llegó el gol, el tan esperado gol de Juan Ignacio Ramírez Nacional 2, Cerrito 0 Baja a buscar la pelota, mirá como la tocan por el sector derecho Nuevamente Lozano, no lo vieron a Molina, todo el tiempo Lozano estuvo solo Viene para Carvallo, ahora toca a Piacheri Nacional La pelota viene por el sector izquierdo, bueno Va a avanzar por ahí Otormín Otormín queda para que entre Cándido Se puede venir el tercero, se entra Ramírez ¡Gol! 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 De Nacional Ramírez de Taco Entró como gólido El jugador Cándido Lo vio solito Ramírez Y de Taco la manda a guardar ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué gran jugada de Nacional! Y qué gran gesto técnico para definir la de Juan Ignacio Ramírez Lo dijimos, ahora que hizo el gol ¡Ojo! Con Juan Ignacio Ramírez ¡Ojo! Por lo que lo subestiman Porque el número 11 de Nacional Es un goleador de raza La jugada arrancó por derecha Terminó por izquierda en el centro Para Juan Ignacio Ramírez Es que de Taco Nada que hacer Para el arquero de Cerrito Nacional 3 Cerrito 0 Los de afuera No son de palo 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 No son de palo